Hay Wei Wei y echa el cierre a sus exposiciones en Dinamarca. El artista chino ha decidido suspender sus muestras, entre ellas rupturas abiertas en la Fortscu Foundation de Copenhague desde marzo de 2015 como reacción contra la reforma de la ley de extranjería aprobada el martes en el parlamento danés. Al propietario de la fundación no le ha molestado en absoluto el gesto de Wei Wei. Es alguien muy escuchado en todo el mundo, así que utiliza esa repercusión global de sus palabras y me parece muy bien. Los cambios en la legislación danesa, además de reducir considerablemente los derechos de los refugiados, autorizan además la confiscación de dinero y objetos de valor a los solicitantes de asilo para costear su estancia en el país. Ai Wei Wei está muy sensibilizado con el actual éxodo de los refugiados.